¡Eso! ¡Navidad 2001! ¡Eso! ¡Arriba mi banda! Me ha dejado solo, me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Cuando no siento que está a mi lado, me desespero, no sé lo que hago Y si la tengo cerca de mí, hay alegría en mi vivir Me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Me ha dejado solo, me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Estoy muy triste y desesperado, porque se ha ido lo que más amo Y es la mujer que yo prefiero, porque me da lo que yo quiero Me ha dejado solo, me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad ¡Vamos arriba señores! ¡Que estoy solito! Me ha dejado solo, me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad Me ha dejado solo, me ha dejado solo en esta Navidad